y pasamente como se trae un nuevo vídeo de fifa y chicos en el vídeo de hoy veremos lo verás acerca de la próxima arma royal recuerden que a la actual le quedan 12 días chicos que se está es más 12 entonces para estaremos viendo más o menos cuál podría ser la próxima arma royal los atributos y todo por el estilo vale chicos la verdad es que no hay muchas opciones así que bueno el vídeo creo que lo va a ser tan largo entonces si vas preámbulo no olviden suscribirse a su like compartir se nos agradecería un montón de corazón recuerde que es totalmente gratis y a mi mayoría lo votó vale después nada los amo y nos vemos en un próximo vídeo bye vale partidos y la primera opción que podría estar llegando como pueden ver los encontramos acá en indolecia en lo cual acá ya varió lo que sería el próximo arma royal vale en este caso chicos a ver si carga tenemos lo que sería esta arma royal chicos que sería una mini usi que vuelo la verdad en cuanto aspecto está bastante bonita se llama operación gravitacional que era operación gravedad perdón que vuelo como ustedes habrán en la tarde ya tenemos lo que sería el traje masculino chicos de como esta temática de gravedad y todo esto con alitas entonces es probable que esté llegando esta skin como arma royal chicos no les digo que un 100% pero si puede estar entre un 50 a 60 de que esté llegando como pueden ver tiene 1 de daño 2 de precisión y menos velocidad de recarga bueno la verdad los atributos están bastante bien chicos los tres copines al respecto les gusta o les gusta yo por lo peje personal no suelo usar mucho la minibus y chicos pero bueno es una buena arma es muy rápida hay que admitirlo y esta vendría acompañado de esta m60 chicos pero bueno m60 que bruto de esta bat 7 perdón chicos que no se diferencian las armas que bueno es bastante sencillita no seguramente en la tal lo llegue chicos solo llegué de llegué esta minibus y pero qué opina el respeto esta minibus y les gustaría que llegara como arma royal o esperan otra arma vale como les digo sería una primera candidata chico hasta el momento pues no hay muchas por mostrar porque pues seguramente si no sale ésta salga una de la actualización entonces también toca esperar un poco como les digo si ésta sale en la agenda semanal de mañana pues ya descartamos esta arma royal pero si lo llega a salir pues podría ser la próxima arma royal vale la verdad en cuanto aspecto está bastante bonito que les parece otra candidata llegar chicos sería esta esquina de hechizo despiadado que es un agua pecar o como se llame la verdad nunca aprendió a pronunciar la que vuelo en cuanto la esquina está bastante bastante bonita esta se había filtrado ya creo que es de la actualización pasada entonces también sería otra opción chicos que creo que a la tal no ha llegado estarlo aún creo si ya llegó entonces me perdona y descarten y sigan en el vídeo pero según yo creo que lo ha llegado vale en cuanto a los atributos tiene dos de rango y penetración de armadura y cargador vale los atributos están bastante bastante bien chicos porque esta arma es letal o sea pega durísimo y además nos están agregando penetración de armadura o sea que va a pegar mucho más duro así tenga el chaleco vale chicos y también el rango que va a pegar más desde lejos entonces está bastante bastante bien como les digo sería la segunda opción que piensa ustedes al respecto creen que llegará les gustaría que llegara esta agua pecar o como se llame a la arma royal déjame en los comentarios y qué opinas respecto a los atributos te gustan o no te gustan mis crack vale partido la verdad es que no tengo más armas por mostrarles sinceramente de pronto esta ballesta que es también en pantalla que vuelo dudo que llegue el arma royal la verdad está bastante simple para un arma royal y también les tengo lo que sería las doble vector que vuelo también lo dudo mucho que vayan a llegar el arma royal pero bueno igual se las traigo y por si acaso galería de lo que era igual estas ventas las bala alerfear chicos entonces no creo que alguien la pela pero bueno como les digo estoy buscando la mayor información de armas en la próxima actualización no tenemos nada chicos o sea están las que se muestran habitualmente pero lo tenemos una concretamente de cada arma vale entonces bastante efe pero bueno si las pruebas los no olviden suscribirse a su ley compartir se los agradecería un montón de corazón y lo vemos en un próximo vídeo bye